Música Hoy hemos venido a los Outlets y vamos a comprar una ropa para mi niña Y pues por ahorita en un ratito les voy a seguir grabando Hola, hola Aquí viene mi esposo, mi suegro en la parte de atrás Y ya vamos a llegar Mira, mira Mira, mira Mira, mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yipo yo. ¿Esto es cuánto? 30,000 euros. 39,000 euros. 30,000 euros. 30,000 euros. 30,000 euros. 30,000 euros. 30,000 euros. 30,000 euros. Yipo yo. 30,000 euros. 30,000 euros. 40,000 euros. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Crees que hay dos? ¿Qué es esto? Realmente nos hemos puesto un teclado ¿Esto? ¿Pero? ¿Esto es un teclado? Realmente nos hemos puesto un teclado ¿Cuántos de ti? ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¡Pero! 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 No pasa nada... Aprovecha ¡Mina ahora va a cabo Seuquisa ¡Hola Estás aquí! Aquí. Bueno, ¿qué es lo más? ¿Cómo lo bueno? ¿No hay berena? ¿Qué es? ¿ sé qué? ¿100 mil? Maya, Dios mío. ¿ capability? Nãy and worry, por qué momentoδas. Esto es subir, entonces guard paid por aquí. ¡No, no, no, no! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Mina! 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 ¡Today, nos vienamos a Xion Premium Atlet, ¿verdad? Y ya ¡Ya! ¡Ya! We already have some cloths for the baby She had the cloth here It's very beautiful without a set right If we bought 2 set right Actually we will check Mi A Chinba, right some shoes, paip of shoe for her satie Nike store There is a lot of people around there But I'm not filming, they're in front of me right Soon we will go the store Vamos a ir a la store y comprar un poco de churros y vamos a comprar churros y vamos a comprar un poco de churros ¡Gracias!